Ni se te ocurra desterrar el aguacate de tu dieta a pesar de lo que leas sobre él. Es cierto que es una de las frutas que tiene más calorías, y que posee un alto contenido en grasas, pero se trata de grasas de las buenas, con infinidad de beneficios para el correcto funcionamiento del organismo. Es más, deberías incluir más este alimento en tu dieta habitual. Quizás lo hagas en cuanto termines de leer este artículo, y descubras todo lo que puede hacer por ti. Calorías del aguacate El aguacate tiene 160 kilocalorías por cada 100 gramos. Existen aguacates de muy diversos tamaños, pero uno mediano, como los que encontramos comúnmente en la frutería o el supermercado. Suele pesar alrededor de 170 gramos, incluyendo la piel y el hueso. Aunque el aporte calórico es superior a otras frutas, podríamos decir que no engorda. ¿Por qué? Tal y como explica el nutricionista Carlos Ríos, existen tres tipos de azúcar, el intrínseco, el libre y el añadido. El de la de la fruta, entera, es el primero, que es saludable. Va acompañado de fibra, vitaminas y antioxidantes, y es de absorción lenta, haciendo que el cuerpo no genere tanta insulina y aumentando la sensación de saciedad y reduciendo el hambre. ¿Conoces las calorías del huevo, del plátano, del pan, de la manzana, del kiwi, del tomate, de la cerveza, de la patata cocida, de la pizza, de los diferentes tipos de quesos, de las frutas o de los embutidos? Propiedades del aguacate Hay numerosas razones para incluir el aguacate en tu dieta y estas son las más importantes. No engordan. Acabemos con este mito. Según una investigación publicada en el Internal Medicine Review, quienes incluyen aguacates en su alimentación de forma habitual, llevan una dieta más sana, pesan menos y tienen una salud mejor. Cuida tu salud cardiovascular. Contiene gran cantidad de grasas monoinsaturadas, especialmente de ácido oleico, que también podemos encontrar en la composición del aceite de oliva. Dicho componente ayuda a reducir el colesterol malo, aumenta el bueno, y cuida de tu corazón es un poderoso antioxidante. Destaca su contenido en vitamina E y vitamina C, dos antioxidantes naturales, ideales para proteger los tejidos y prevenir el envejecimiento prematuro. Fortalece tus defensas. Es una buena fuente de minerales, especialmente de cobre, un mineral esencial para fortalecer el sistema inmunitario y los huesos, entre otras muchas cosas. Protege tus músculos. Su alto contenido en potasio favorece el buen funcionamiento del sistema muscular. ¿Sabías que tiene más potasio que los plátanos? El aguacate aporta 480 miligramos de este mineral y el plátano, 370 miligramos. Cuida la vista. Es rico en luteína, un carotenoide que protege, entre otras cosas, contra las cataratas prematuras. Propiedades cosméticas. El aceite del aguacate es un excelente aliado de la cosmética. Numerosas firmas lo incluyen en las formulaciones de sus productos anti-edad, ya que ofrece un montón de beneficios. Protege, suaviza, hidrata, regenera y aporta elasticidad a la piel. Guacamole. ¿Quieres preparar la versión más ligera de esta deliciosa salsa mexicana? Te contamos cómo debes hacerlo. Ingredientes. Dos aguacates maduros. Un tomate. Un diente de ajo. Una cebolla. Un lima o un limón. Cilantro. Sal. Preparación. Pela y pica bien la cebolla. El tomate y los dientes de ajo. Échalos en un bolo mortero y añade el cilantro, también bien picadito. Parte los aguacates por la mitad. Saca toda la pulpa con la ayuda de una cuchara. Reserva el hueso. Te servirá para decorar la salsa cuando esté lista y evitará que se oxide. Exprime media lima o medio limón sobre la pulpa de los aguacates y añade un poco de sal. Añádela al resto de los ingredientes y machaca bien con la ayuda de un tenedor hasta que quede una textura que te guste. En la receta original se aprecian los trozos de los ingredientes, pero también puedes pasar la mezcla por la batidora para que quede más fino. Consejo light. En lugar de acompañar la salsa con nachos, puedes hacer palitos de apio, pimiento o zanahorias para mojar. Resultará mucho más sano y ligero. Aguacates rellenos con atún Ingredientes 2 aguacates 150 gramos de atún al natural 1 medio cebolla blanca Cilantro fresco 1 tomate 1 huevo 100 ml Mayonesa 1 limón Sal y pimienta negra Preparación Hierve el huevo en agua durante 15 minutos y deja enfriar. Pélalo, córtalo en trocitos y resérvalo. Corta los aguacates en dos, retírales el hueso y vacíalos con cuidado. Pica la cebolla, el tomate y el perejil y añádeles la pulpa del aguacate, el atún escurrido, el huevo y la mayonesa. Mezla bien todos los ingredientes y sazona al gusto con la sal, la pimienta y el limón. Rellena las mitades de aguacate con toda la preparación. Aguacate con huevo al horno Ingredientes 1 aguacate 2 huevos 5 gramos de jamón serrano Sal gorda Sal fina Y pimienta Aceite de oliva Preparación Parte el aguacate por la mitad, quita el hueso. Agranda el agujero que deja el hueso con una cuchara. Pon dos montoncitos de sal gorda en la fuente del horno, y coloca las mitades del aguacate encima. Así los mantendrás estables. Vuelca los huevos en los huecos del aguacate, añade un toque de sal y pimienta, y termina decorando con los taquitos de jamón serrano. Precalienta el horno a 200 grados, y deja los aguacates dentro hasta que se cuaje el huevo, de 10 a 15 minutos aproximadamente. Schema Fagpaje Fagpaje